¿Qué novedades traéis desde Tecma a esta edición de Smagua? Bueno, pues hemos incorporado dos novedades. La primera de ellas se refiere a un tratamiento terciario compacto, que es la combinación de una filtración y una desinfección ultravioleta para cumplir con real decreto y algunas normas que se están incorporando ahora en el mundo de la regeneración. Y básicamente consiste en acoplar dos sistemas. Uno de ellos es la filtración textil de Mecana, que es un sistema que permite asegurar una reducción de sólidos muy contundente para preparar el fluente para una desinfección ultravioleta y luego la desinfección ultravioleta. Estos sistemas ya se han ido incorporando siempre de manera habitual en tratamientos terciarios. La novedad está en incorporarlos de manera compacta en un solo elemento que de alguna manera combina las necesidades de uno y del otro y por lo tanto se adecua a los distintos sistemas. Esa es un poco la novedad. Y bueno, pues nos han dado el premio a la mejora técnica. Efectivamente, estamos contentos y ese es el tema. También, José Miguel, me gustaría destacar esta otra novedad que se refiere a unos módulos de membranas MBR, pero que tienen la particularidad de que son estructuradas. Es decir, se trata de membranas que en el interior tienen una estructura y siendo membrana plana les confiere unas particularidades muy interesantes, que básicamente se refieren a la capacidad de retropulsar a gran presión y por lo tanto, digamos, de poder admitir fluxes de trabajo más altos. Es un fabricante belga que tiene esta tecnología que, como veis, consiste en unos módulos donde están embebidas las membranas en los laterales de puliuretano y que permite a estos módulos ser muy compactos y tener unas ventajas que las hacen muy competitivas en ese mercado. También ha sido destacada como mejora técnica. Efectivamente, es también una mejora técnica de las que este año se están premiando. Pues muchas gracias, Carmelo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Seguimos. Gracias.